al día de hoy les quiero mostrar cómo cambiar el cilindro de una ford e150 según tengo entendido es la misma que la ford f150 y hay muchos estilos iguales estos no llevan chip las llaves o es favorable simplemente yo las ordené en amazon porque ya los llavines de las puertas me andan dando problemas entonces hay una promoción en la que salía a buen precio comprar los cuatro llavines de ambas puertas con todo y el cilindro entonces lo ordené así este lleva un seguro acá que es el que detiene el cilindro entonces yo voy a ocupar una llave l o allen no sé como ustedes quieran llamarle tenemos que buscar el pin y presionarlo de esta manera así luego girarlo para que pueda liberar ahorita les voy a mostrar hay algunas personas que desarman todo quitan este cobertor quitan este otro luego quitan la tapadera para ver de llegarle pero no acá de fábrica ya nos mandan todo ya más favorable para trabajar el problema que a veces nosotros nos complicamos como pueden ver acaban los tornillos que sostienen la tapadera pero lleva este otro agujero extra que es para cambiar el cilindro lo único que a veces cuesta hallarlo pero ahí encajo entonces ahorita les voy a mostrar cómo sale este cilindro ustedes meten la llave buscan él el segurito como pueden presionan un poco giran la llave ponen en posición de on y como pueden ver ahi va liberando ya el cilindro no más tienen que jugarle un poco para que él termine de soltar si ven ahí ya salió bien favorablemente a hoy vamos a proceder a instalar el nuevo ponemos en posición de on así como sacamos al otro así como sacamos al otro y y y y y y Bien. Como pueden ver, lleva a su lado. Luego, ensambla, lo regresa a dos. Sin necesidad de andar desarmando tanto, buscamos el segurito, asegurarnos que nos haya quedado bien. Como pueden ver, ahí liberó la llave. Eso quiere decir que ya quedó. Miren, chulada, sin necesidad de andar desarmando todo el panel, simplemente quiero un poco de paciencia para encontrar como debe ser. Ahí el seguro, ve, fácil. Ahí nos quedó ya, listo. Sin necesidad de andar siguiendo al dealer, ni andarnos complicando tanto, ve. Ahí quedó. Como pueden ver, este es el cilindro viejo que hemos sacado. Ya tenía mucho tiempo, ya me daba incluso a veces problemas de encendido. Y pues, ya hoy nos evitamos de todo eso. Espero que este video les sea útil de algo. Y pues, si les gustó el video, espero lo compartan, es gratis. Y nos sigan apoyando, así para poder subir más videos como este. Nos vemos con la próxima, gracias. Nos vemos con la próxima. Gracias.